Esta es la semana 6 de trabajo en la unidad 9 parte 2 para cuarto grado. Sé que esta semanita tienen evaluaciones chicos, así que no se preocupen, nosotros seguimos con nuestros trabajos semanales. Les recuerdo, como esta unidad viene muy pesadita de contenidos, lo hemos estado tratando de dosificar en partes para que su tarea no sea tan pesada ni tan larga, ¿de acuerdo? Muy bien, el día de hoy vamos a continuar hablando de gastronomía mexicana, vamos a ver muchos ingredientes y vocabulario, así que hay que poner atención, ¿ok? Vamos al video. ¿Estás listo para la clase inglesa? ¿Es tan lleno, lleno, lleno o lleno? ¡Pregunta a los materiales de ingleses, por favor! Previamente, has aprendido de alimentos mexicanos muy importantes. ¿Por qué es mexicanos famosos? Es famosos porque de sus ingredientes. Así que, hoy vamos a aprender sobre los ingredientes muy importantes mexicanos. Here you have two examples. Number one, guacamole. And number two, cortadillo. Mmm, it looks delicious, right? Observe carefully the last ingredients list of guacamole and cortadillo. Ten notes, please. First, notice this starts with name of the dish. And then, the list of ingredients. Notice that to write the recipe ingredients list, you have to provide a portion of service size. Remember, parts of a recipe, name of the dish, list of ingredients, portion of service size, and preparation. It's time to start with our activities. Use your notebook for evidences. Activity one, write the ingredients of your favorite dish. Finally, activity two, answer the following questions. Excellent job, students. See you and have a nice day. And then, how are you today? My name is Adriana, and I am very happy to be with you again. Now, that we have learned some things about Mexican dishes like... Elote, tostadas, mole, guacamole, tamales and tacos. Today, we are going to learn how to prepare elote. Mmm, yummy, yummy, delicious. But first, let me show you the parts of a recipe. Name of the recipe, list of ingredients, portion or serving size, steps, and preparation. Are you ready for the elote? Let's start. These are the ingredients. Corn, pot of boiling water, sticks, mayonnaise, cheese, and chili and lemon powder. And this is a preparation. First, boil the corn with water. Second, put a stick in the corn. Third, spread mayonnaise. Fourth, add the cheese. Fifth, add the chili and lemon powder. Finally, enjoy your corn. Now, listen again, order the steps correctly, and match them to the illustrations. I am going to show you today how to make this salad. Previously, you have learned about how to cook some Mexican food. So today, we are going to learn to do a new recipe. Do you know what a recipe is? So, let's begin. We are going to learn about how to make tostadas. This is the recipe. We are going to see the ingredients. We are going to need a piece of cheese, avocado, lettuce, tomato, some tostadas, and beans. Follow these steps. Cut, crumble, spread, sprinkle, and add. Now, we make our tostadas. So, we begin. First, cut the tomato. Second, cut the lettuce. Third, cut the avocado in slices. Fourth, crumble the cheese. Fifth, spread the beans on the tostada. Sixth, sprinkle the cheese. Seventh, add the lettuce and the tomato on the tostada. Eighth. Eighth. At the end, add the avocado slices. And ninth, and your tostada is ready. Yummy! Now, let's make the activity. Complete the sentences using the tostada ingredients and preparation steps. And write them in your notebook. Thank you for watching this video. Let's start with the activities for this week. The activity number one is divided into parts. Activity number one is divided into two parts. Activity number one. First, write in your notebook the ingredients of your favorite plate. For example, if my favorite plate is the tostadas, I will write all the ingredients that need for the tostadas in my notebook. Do you know? I don't know. No, 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 no. Voy a poner cantidades, solamente que necesito. O sea, yo no voy a poner una taza, un cuarto, no, nada más voy a necesitar tomate, frijoles, queso, todo eso, obviamente todo en inglés, chicos, por favor pongan los ingredientes en inglés. Vamos a la segunda parte de la actividad uno. Basados también en el videito dice, hay que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué platillo tiene más ingredientes de los que se nos presentaron en el video? Número 2 ¿Cuáles son los ingredientes comunes entre ambos platos? O sea, los dos usan el mismo ingrediente, ¿cuáles son los ingredientes que los dos usan? ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Y por qué? A partir de ahí ya lo vamos a poner junto con los ingredientes que escribimos en inglés, ¿de acuerdo? Muy bien Activity number 2 En la actividad número 2 vamos a repasar la receta que nos enseñaron para hacer un elote preparado Vienen todas las instrucciones escritas en líneas y las fotitos en otra columna ¿Qué tengo que hacer? Primero voy a fijarme en las instrucciones y las voy a unir con sus imágenes, ¿de acuerdo? Ahí le voy a poner cuál fue primero, cuál fue después Está bien fácil chicos porque ya tienen los numeritos ahí, solo hay que poner el numerito en el cuadrito de la instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3 y unirla con la foto que le corresponde, ¿de acuerdo? Activity number 3 Activity number 3 Bueno, cualquier duda o aclaración chicos, sigo con ustedes, los quiero mucho, bye ¡Gracias! ¡Gracias!